El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha calificado el nivel de inversión del sector privado en la IMAX de Masí en España como bastante mediocre, al igual que la inversión por parte de los presupuestos del Estado. Es obvio en todas las estadísticas que uno pueda mirar que cualquier otro país, y bueno, ayer en Austria la verdad es que me sacaban bastante los colores, tiene muchísima fuerza en los presupuestos de los Estados, el fomento de la ciencia y la innovación. Así lo ha sostenido este miércoles durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, en el que ha dado un repaso de cuáles son las prioridades de su departamento en materia científica. Duque ha manifestado que el gobierno está dispuesto a adaptar la regulación para que las empresas logren invertir en innovación, y ha apoyado la idea de inversión y no de gasto en IMAX de. Para que después haya dinero vamos a tener que investigar ahora y hacer innovación. El ministro también se ha pronunciado sobre la imagen que ha dejado el caso Máster de Cifuentes en las universidades. En principio se ha dañado un poco la imagen de la universidad, pero aún así creo que son unos casos muy concretos. Además ha pedido a los medios de comunicación mayor divulgación científica, para que contrasten las informaciones y la gente tome mejores decisiones. A su juicio todos los ciudadanos saben diferenciar a la hora de otorgar fiabilidad a la información. Mucha gente en la sociedad piensa que lo que dice el médico y lo que dice Google puede tener más o menos el mismo valor. Pero cree que esto no ha calado aún en la sociedad.